Marta Riesco, la reportera de La Rosa Quintana, que estaba cubriendo la situación que está viviendo Iñaki Urdangarín en Vitoria, ha sido apartada de esta cobertura después de que la reportera entrase ayer en directo y discutiese de forma acalorada con Anabel Pantoja. Marta está de regreso a Madrid, donde colabora con el programa Ya son las 8, después de, como decimos, intervenir de forma acalorada en el programa Sálvame, donde llegó a informar a Anabel Pantoja de que la iba a demandar. También se habla de que Ana Rosa la pudiera haber despedido después de este evento, aunque fuertes cercanas al programa, incluido Joaquín Prats, han desmentido esta situación, diciendo que ha tomado el día libre hoy. Pero el tema está en por qué ayer Ike Calleja la metió en directo en Sálvame. ¿Sería acaso una especie de encerrona a Marta para intentar que la productora de Ana Rosa Unicor tomase medidas contra ella y así poderla fichar de colaboradora en Sálvame, como así pretende Jorge Javier Vázquez? Ahí queda la teoría.